ok te voy a aplicar cómo vas a obtener 500 soles gratis aunque es un contenido publicitario para mí te voy a explicar totalmente desde cero y es solamente para perú sobre la plataforma de charger jay spot así que bienvenidos hoy a este nuevo vídeo comencemos bueno amada hermosa familia feliz día del padre y qué mejor regalo que llevarte 500 soles totalmente gratis te voy a explicar absolutamente todo desde cómo funciona la plataforma de charles hasta cómo trabajarla invertir y retirar dentro de ella este contenido es publicitario por lo tanto no es una sugerencia de inversión número 2 no invertir dinero que no esté dispuesto a por ahora lo que vamos a hacer es crearnos una cuenta desde cero así que toma nota y haz estos pasos lo que vamos a hacer es ingresar un número de teléfono es solamente para perú no es para ningún otro país debes tener el número de teléfono de perú y cuenta bancaria de perú ok vas a ingresar el número de teléfono un código que te va a llegar cuando lo solicites luego vas a ingresar una contraseña confirmas la contraseña y ya de último le das a la opción de registrar o crear una cuenta nueva bueno ya por acá estamos registrados vamos a leer la nota dice invita a tus amigos a registrarte y puedes ganar bonificaciones de 0.50 soles por cada persona que tengas invitada con éxito en la plataforma o sea que puedes ganar también ingresos por simplemente invitar sin que ellos inviertan este es el enlace del grupo oficial de whatsapp también te lo puedo dejar en la descripción de este vídeo ahí vas a encontrar otros participantes siempre es interesante dialogar y interactuar con otros miembros que forman parte del proyecto vamos a la entiendo y esta es la plataforma financiera de charles y sport tiene distintos productos financieros en charles y sport productos financieros en el sector de energía eléctrica así en la energía renovables y ahora nosotros al momento de crear nuestra cuenta en el primer momento que quedamos nuestra cuenta voy a mover esto un poquito más arriba acá nos vamos al perfil y vamos a obtener un bono de 500 soles donde dice saldo disponible este bono de 500 soles nos permite poder tener una experiencia dentro de la plataforma charles acá en los productos que tiene financiero vamos a elegir el producto que dice modo de inversión producto de experiencia si te dura un ciclo de dos días la impresión de 500 soles y te da una tarifa de 1.2 por ciento al día para hacer esta inversión lo que debemos hacer es darle a la opción donde dice invertir acá vamos a bajar vamos a bajar este producto se adquiere una sola vez acá luego que ya tenemos los datos la información acá está el ciclo dos días le damos a la opción de invertir ya estaría comprado nuestro producto financiero y ahora lo podemos encontrar activo generando ingresos este producto me va a generar en los dos días 12 soles yo por acá tengo una tabla que la vamos a ver ahorita pero acá el producto de experiencia que vale 500 soles por dos días voy a generar 12 soles la moneda oficial de perú si todos los retiros y todo el sistema es peruano ok ahora esos 12 soles que me genere en el ciclo de 48 horas lo voy a ver en mi balance disponible y cómo voy a retirar voy a explicarte lo detalladamente para nosotros activar la opción de retiro dentro de la plataforma si no vamos al perfil y acá la opción de retiro para nosotros activar la opción de retiro debemos ser usuarios válidos y para ser usuarios válidos debemos tener una participación dentro de un producto financiero más abajito vas a encontrar todos los productos financieros desde su precio los ciclos y las ganancias que podemos obtener este producto nos cuesta 50 soles así que en dólares estadounidenses ya vamos a calcular acá en una tabla acá podemos ver que los 50 soles soles a la moneda de perú a dólares estadounidenses estarían hablando que la inversión serían 13 dólares con 76 nosotros ganamos con la minería gratis de experiencia con el producto financiero gratis en dos días 3 dólares con 30 si nuestra inversión de 50 soles que serían 13 dólares menos los 3 sería una inversión mínima como de 10 dólares aunque tú puedes retirar las ganancias que obtuviste de tu producto financiero de experiencia este ciclo lo puedes hacer en 5 días en 30 días o en 60 días te va a generar de 1.5 a 1.8 por ciento el siguiente producto financiero te cuesta 100 soles que eso lo vamos a ver cuánto son 100 soles sería 27 dólares con 51 pero esto se maneja solamente en la moneda de perú tanto los depósitos como los retiros que ya lo vamos a ver es en la moneda de perú este producto te genera de 1.6 a 2.3 por ciento hay ciclo de 10 días de 90 de 180 de 30 días en el ciclo que está tu inversión activa estaría generando el pasivo restante cada 24 horas al finalizar tu ciclo obtiene la inversión del producto más las ganancias que ha estado teniendo cada 24 horas que tu ciclo estaría activo el siguiente producto que cuesta 300 soles te da entre 1.9 a 2.6 por ciento como activar y como añadir fondo dentro de la plataforma acá vamos a encontrar en nuestra primera opción la opción de descargar la aplicación atención al cliente y el área de invitación acá en tu perfil vas a encontrar la opción de recarga y también la de retiro para recargar nos vamos a esta opción y podemos añadir fondo vamos a agregar acá más abajito acá está acá nos explica si la recarga es exitosa y la cuenta no se recibe dentro de 15 minutos debe comunicarse con el servicio de atención al cliente ya vimos que nuestro producto financiero nos cuesta 50 soles entonces podemos agregar a través de una transferencia bancaria de la cuenta interbanca estaría los datos y a la opción de recargar simplemente vamos a darle dice la cantidad de recarga mínima a partir de 30 soles acá estaría un vídeo tutorial para explicarte te voy a hacer un ejemplo como yo añadir como yo añadir los fondos acá agrego el valor que quiero agregar ejemplo 50 soles luego nos vamos a la opción de recarga en este apartado nos va a salir la información donde vamos a agregar los fondos acá estaría la orden de pago la cantidad que debemos enviar si el número de pedido la cuenta que va a ser en una cuenta de interbanco más abajito nos aparece el nombre de la persona el número de cuenta y si es transferencia de otro banco por eso siempre se hace a través de banco y moneda de perú una vez que ya esté hecho siempre debe subir un captura de pantalla y esperar el tiempo correspondiente en este caso voy a darle atrás y ya sabes si no se te agrega automáticamente el saldo disponible debes comunicarte con el servicio de atención al cliente una vez que ya tengas tus fondos agregados debe caer balance te viene esa balance y ya puedes ver tu fondo puedes adquirir tu producto financiero teniendo un producto financiero activo con inversión propia puedes retirar todos los días siempre y cuando tengas el mínimo de retiro para activar el producto financiero lo vamos a hacer juntos nos vamos a ir a elegir el producto financiero de 50 soles y voy a elegir un ciclo de inversión como te mostraba en esta tabla mi producto financiero que me cuesta 50 soles si elijo el ciclo de 5 días voy a ganar 3 soles con 75 al finalizar el ciclo tendría inversión más ganancia 53 soles con 75 si elijo el ciclo de 30 días voy a ganar 24 soles y al finalizar tendría 74 soles el ciclo de 60 días también me puede estar explicando cuanto voy a estar generando por cada uno de estos ciclos acá voy a elegir el ciclo del producto financiero de 50 soles y un ciclo de 30 días voy a bajar y acá me va a salir qué ciclo puedo elegir 5 días 30 o 60 voy a elegir el ciclo de 30 días y la cantidad que quiero invertir en este caso yo puedo elegir comprar diferentes productos financieros si yo quiero o simplemente un solo producto ahora al darle la opción de invertir tengo un balance de 120 soles con 50 voy a darle acá clic y ahora me dice comprado con éxito si puedes ver si no vamos acá donde estarían mis productos tendría el que acaba de comprar sí y el de el que sería gratis de experiencia este me ha dado una ganancia de 12 soles voy a ganar por hora me dice 0.25 0.25 soles sí y al finalizar tendría 12 dólares 12 soles ganado en este producto financiero voy a ganar por hora 0.0 33 al final voy a tener 74 soles ganados más los 50 que tuve de inversión ahora chicos acá vamos a encontrar si nuestra gana tu equipo y cómo funciona este sistema puedes ganar el 8% de los productos financieros que adquiera tu nivel 1 acá estaría la opción de invitar amigos si nos vamos a más acá abajito vas a encontrar tu enlace que va a explicar las posiciones de trabajo por ejemplo acá te explica el 8% general que ganas por el nivel A que adquiera algún producto financiero en el nivel B ganas un 4% y en el nivel C ganas un 2% cómo adquirimos estas ganancias cuando tu invitado con este enlace de invitación que estás viendo acá ellos adquieren un producto financiero como hice yo en este caso automáticamente tú vas a obtener esa comisión en tu saldo o balance disponible y allí vas a poder generar ganancias siempre y cuando tengas equipo dentro de tu línea de trabajo recuerda que por registrar cuentas sin invertir ya estarías ganando 0.50 soles ahora cómo retiramos fondo para retirar fondo nos vamos a acá donde dice retiro para nosotros retirar fondo en la plataforma debemos primero añadir una dirección bancaria el mínimo son 10 soles y tiene una tasa de comisión de interés del 5% hay un horario de retiro de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde el retiro se transfiere a su cuenta dentro de un promedio de 48 horas aproximadamente para yo añadir mi dirección me voy a ir acá donde estaría mi perfil vamos a bajar y acá está la opción de balance de banco de registrar una cuenta bancaria acá podemos ingresar nuestra dirección bancaria el nombre que el banco es la cuenta el nombre del banco y si es cuenta interbancaria si de otro banco por acá nos dice si su cuenta es bcp que es banco de crédito de perú o escoteaban asegúrese de ingresar su número de cuenta bancaria para completar correctamente la transacción el 2 si eres cliente de otro banco solo necesitas llenar tu número de cuentas cci si no eres un bsp ni es bcp vas a agregar simplemente acá el cci pero en mi caso vamos a agregar los datos de mi cuenta bancaria de bcp bueno ya agregué mis datos bancarios ahora si puedo solicitar mi retiro el retiro son mínimo 10 soles en mi caso tengo para retirar 70 soles con 50 vamos a agregar esa cantidad completa 70 ok vamos a borrar acá completo 70 soles con 50 y luego ya vamos a proceder con nuestra solicitud dice exitoso ya procedí a mi solicitud debo esperar el tiempo si hoy no me llega dentro del video entonces el tiempo correspondiente es hasta 48 horas quizás por ser domingo mi pago debería llegar mañana lunes igualmente siempre nuestra comunidad de telegram estamos posteando y dándole seguimiento a cada proyecto que decidimos participar ok acá bueno vamos a encontrar la opción de registros la solicitud que acabamos de hacer de nuestro retiro que se encuentra ahorita en pendiente debe ser chequeado y más abajito encontramos registro de saldo que sería como la historia de transacción ve yo por ejemplo me he ganado 0,50 y 0,50 por recompensa de invitación y acá también puede ver la inversión que hicimos la su cuenta de la compra de mi producto financiero y la de 500 soles que sería el producto de experiencia ya luego en automático estaría generando los dividendos de tus productos de tanto el de inversión como el que tienes por registrar una cuenta bajo este enlace cada producto y simplemente cada 24 horas vas a estar obteniendo ganancias si este enlace no te abre correctamente en la descripción de este video te deje el enlace de su comunidad oficial de ellos por telegram bueno chicos lo que vamos a hacer es esperar un momento un breve más a ver si llegará nuestro retiro que acabamos de solicitar si o si vamos a esperar un tiempo más cada producto te explica la descripción igualmente nuestro grupo de telegram te deje nuestra tabla esta tablita donde te explica más detallado cuánto cuesta el producto qué ciclo hay, qué ciclo tiene cada producto cuánto vas a tener de ganancia y acá te lo va a explicar más detalladamente cuando finalice el ciclo y cuánto vas a generar si cada ciclo te va a dar especificaciones en la moneda de solo ok entonces voy a volver acá me vamos a quedar en la opción de mi perfil y en la opción de registro de retiro que está todavía en estado de pendiente bueno mi retiro va a estar en pendiente está la solicitud que está procesándose solamente esperar ya tenemos dos productos activados uno de 500 y uno de 50 soles simplemente esperar para ir obteniendo ganancias acá vamos a ver el corredor cuando vaya corriendo pasando las horas voy a ir obteniendo dividendo de cada producto financiero en mi comunidad de telegram vamos a pasar la prueba una vez nos llegue a nuestro depósito de BSP bueno chicos nuestro primer vídeo de la plataforma Charger y Spock nos vemos esta semana con otro vídeo y la actualización nueva de cómo van las rentabilidades dios te bendiga chau 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 chau